Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales SEUR, Instituto de Problemas Nacionales Ibnusac, invitan al webinar Arrendamiento del Ferrocarril de la Costa Sur de Guatemala, Disputa Actual, participan Ronald Pelaez, SEUR-USAC, Edgar Barcelos, Ibnusac, Domingo Hernández, Aconalfer, Carlos Barreda, Congreso de la República de Guatemala, transmisión vía Facebook ingresando a arroba seguro USAC, jueves 24 de febrero, 10 horas, con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad, y TV USAC, la televisión alternativa.